Buenas noches, estamos en Lugo, en Temple Bar, y bueno, me han dicho que fue el cumpleaños de Audrey, de la Bran Ambasador Global de Havana, y bueno, de Bran Ambasador de Marí Brizar España, Dani Burgos, vamos a grabar un vídeo para felicitarte el cumpleaños con Havana 7, un poquito de licor de cacao blanco de Marí Brizar, y bueno, por supuesto, angostura y un poquito de azúcar y de naranja. No sé por qué hacen las barras tan altas para chicos bajos, ¿eh? Como solo queremos dar un toquecito de cacao, solo un centilitro, de cacao blanco de Marí Brizar es suficiente, 3 centilitros de Havana 7, un poquito de hielo y vamos a empezar a darle cariño. No, por partes. A ver si se queda aquí, coja a mí. un poquito más de habana y mucho más cariño, que al final no fashen es lo más importante, que disolvamos toda la azuquita, para que se mezcle bien con el cacao. Bueno, ya va cogiendo su forma. Aromatizamos un poquito con naranja, siempre viene bien, un poquito de cítrico y a disfrutar. ¡Feliz cumpleaños!